Ahí está. Pues aquí te entrego la maceta que viste en la mata, que ya la puse en el rancho, en el rancho del Pave, y muy agradecido, profunda, aquí te entrego la maceta, con todo respeto, porque esta maceta, tú la tienes que conservar, porque tienes un recuerdo muy grande y muy pesado. Así es, así de que yo recibo la maceta, plebes, para que vean que ya no hay deudas de nada, me está entregando la maceta. Muchísimas gracias, y luego me regaló un vestidazo de puras piedras, plebes. A ella no le pesa nada, a ella me da siempre que vengo comida, me da lo que ella puede y lo que tiene al alcance me da, y ahorita me está entregando la maceta, así de que para que no estén con el pendiente, ¿eh? Sale, pues. Así es. Mira. Ah, sí es cierto. Pues no te digo que es rosa. Ese no te lo has puesto tampoco. No, ese es, este es el nivel estrenado. Está bien bonito también. Sí. No, hombre, qué chilo, pero este plebes, miren, véanlo, es azul marino, miren, ahí está, en la claridad, se ve clarito que es azul marino, no es negro, ¿ya vieron? Así es de que, se hizo de mulas Pedro, siendo que ni burros tenía. No, digo que se hizo de mulas Pedro, siendo que ni burros tenía. Para que me lo vea mi hija. Mira, hija, el vestido este qué hermoso está. Está bueno, entonces. Eh, me lo está regalando mi vieja chula, mira, ve, ya no me voy a poner negro, 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 porque me está regalando directamente de su clóset este vestido. Ve, hija, qué bonito. Mira. Vean. Vean nomás, para que se ven tres centones de verga. ¡Ay, perdón! Vean nomás qué... ¿Qué onda, plebes? Mi nuevo look. ¿Qué rollo? ¿Les gusta o no les gusta? Díganme, se vale. Me corté el pelo, me lo pintaron y la fregada. O sea, qué rollo. ¿Me quedo así o me devuelvo a donde estaba? Díganme, plebes. ¿Les gusta o no les gusta? Se vale. Díganme. ¿Qué rollo? ¿Me quedo así? ¿O me devuelvo? Aquí, plebes, reportándome con ustedes para ver qué les parece mi nuevo cambio de look. ¿Vean? Espero les guste. Espero les guste. Mira. Ah, sí, es cierto. Pues no te digo que es rosa. ¿Ese no te lo has puesto tampoco? No, ese es... Este es el nivel estrenado. Está bien bonito también. No, hombre, qué chilo. Pero este plebes, miren, véanlo, es azul marino, miren. Ahí está, en la claridad. Se ve clarito que es azul marino. No es negro. ¿Ya vieron? Así es de qué. Se hizo de mulas Pedro, siendo que ni burros tenía. ¿Eh? No, digo que se hizo de mulas Pedro, siendo que ni burros tenía. Gracias, muchas gracias, vieja. Déjame dar aquí una bolsa para que te lo veas. Ah, bueno. ¿Qué onda, plebes? Mi nuevo look. ¿Qué rollo? ¿Les gusta o no les gusta? Díganme, se vale. Me corté el pelo, me lo pintaron y la fregada. O sea, qué rollo. ¿Me quedo así o me devuelvo a donde estaba? Díganme, plebes. ¿Les gusta o no les gusta? Se vale. Díganme. ¿Qué rollo? ¿Me quedo así? ¿O me devuelvo? Mira. Ah, sí, es cierto. Pues no te digo que es rosa. ¿Ese no te lo has puesto tampoco? No, ese es de este nivel estrenado. Está bien bonito también. No, hombre, qué chilo. Pero este plebes, miren, véanlo. Es azul marino, miren. Ahí está. En la claridad se ve clarito que es azul marino. No es negro. ¿Ya vieron? Así es de qué. Se hizo de mulas Pedro, siendo que ni burros tenía. No, digo que se hizo de mulas Pedro, siendo que ni burros tenía. Para que me lo vea mi hija. Mira, hija. El vestido este, qué hermoso está. Está bueno. Eh, me lo está regalando mi vieja chula. Mira, ve. Ya no me voy a poner negro, negro, negro. Porque me está regalando directamente de su clóset este vestido. Ve, hija. Qué bonito. Mira. Vean. Vean nomás. Para que se vean tres centones de verga. ¡Ay, perdón! Vean nomás que... Ahí está. Pues aquí te entrego la maceta. Que viste la mata. Que ya la puse en el rancho, en el rancho del Pave. Y muy agradecido, profunda. Aquí te entrego la maceta. Con todo respeto. Porque esta maceta, tú la tienes que conservar. Sí. Porque tienes un recuerdo muy grande y muy pesado. Así es. Así de que yo recibo la maceta, plebes. Para que vean que ya no hay deudas de nada. Me está entregando la maceta. Ya no hay deudas de nada y todo. Muchísimas gracias. Y luego me regaló un vestidazo de puras piedras, plebes. A ella no le pesa nada. A ella me da siempre que vengo comida. Me da, me da. Lo que ella puede y lo que tiene al alcance, me da. Y ahorita me está entregando la maceta. Así de que... Plebes, ¿qué onda? Mi nuevo cambio de look, plebes. Vean. Este es mi nuevo cambio de look. ¿Qué les parece? ¿Me quedo así? ¿O me devuelvo mejor como estaba? Ya saben que me gusta traer el grillero suelto. O sea... ¿Qué onda? Me quedo así o me devuelvo a donde estaba. Así de que ahí está, plebes. Mi nuevo look. Y aquí, como siempre, apareciéndome de inoportuna, plebes. Este, para saludarlos, para saludarlos y desearles que hayan pasado ayer un feliz día del amor y la amistad. Son mis mejores deseos y ya calentamos motores, plebes. Calentamos motores para irnos al carnaval de Mazatlán. Ojalá y Dios quiera, ¿verdad? Que muchos puedan ir. Porque es un carnaval muy bonito. Es un carnaval internacional. Y es uno de los mejores aquí en la República Mexicana. Así de que su amiga, doña profunda, pero muy estrecha, les desea que se haya pasado ayer un feliz día del amor y la amistad. Por los que tuvieron, acá con quien, ojalá hayan encochado mucho, plebes. Que hayan encochado mucho. Neta que sí. Y los que no tenemos, ¿verdad? Nos conformamos con lo que tenemos. Porque es lo que hay. Así es. ¿Sabe pues? Su amiga muy profunda, pero muy, muy estrecha, les saluda. Bye. Este vestido es, no es negro, miren. Plebes, es azul marino y me lo está regalando mi vieja chula. Miren, directamente del closet de ella tiene un montón de vestidos. Vean qué precioso está. Azul marino, lleno de pedrería. Y me lo está regalando. Gracias a Dios. Muchas gracias. Así de que, miren, plebes, directamente. Y este, pues, imagínense. Qué chulada de vestido. En cuanto haya chance, lo voy a, lo voy a presumir. Así es de que. Cualquier ratito les voy a caer con este vestido. Que me, me, me lo acaba de regalar mi vieja hermosa, miren. Para que vean. Y es vestido fino y caro. Así es de que. Aquí tengo otro negro. ¿Es otro negro ese, Gilberta? Creo que sí. De piedra también, ¿verdad? Mira. A ver. De pedrería de ese también. No, este es negro. Ah, este va con ese. ¿Cuál? Ese venía abajo de este. Ah, no, es que la tenía abajo. No, este, este, este. Este es normal, así sencillo. Este es estraple. Es cierto. Y la que se estira. Sí, sí. Y este se trae también bien bonito. Te va a armar bien el hueco. Sí. Miren, plebes, vean. Muy hermoso. Bueno, pues entonces, me voy a quedar con este azul marino. Se hizo de muras pedro, plebes. Siendo que ni burros tenía, como decía mi amado. Mira. Eh. Uno de Monterrey lo que me regaló. ¿Qué te regaló? Está lleno de tierra allí, oye. No, pero todo el gorro puso. Mira, estas camaras, mira, me la regaló una de Monterrey. Qué bonita. ¿Ya te la has puesto? No. Mira. Mira. Ah, por la borregadita está. Tengo mucha luz con el huevo. Sí. ¿Eso está nuevecita? Está nuevecita. Bueno, plebes. Así es. Este vestido ya es mío. Muchísimas gracias. Aquí plebes reportándome con ustedes para ver qué les parece mi nuevo cambio de look. Vean. Espero les guste. Espero les guste. Gracias. 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 Gracias por ver el video.